¡Hola! Vamos hoy a hacer, porque tenía ganas de jugar con gente, al juego de las tortugas ninja en cooperativo. Entonces el otro día mencioné que a lo mejor podíamos hacerlo con Parsec y jugar en remoto, así que estamos con un par de miembros del chat. Para empezar, otros días a lo mejor se pueden hacer otros juegos que solamente tengan juego local, aunque este juego tiene online. Oye mira, no hace falta tener el juego, simplemente con tener el programa del parse, que es para ordenador, que es para poder compartir pantalla y jugar en remoto y aparte no parece tener mucho de line ni nada, así que cada uno de esos coge el personaje que quiera y yo me cogería a otro y ya está. Estamos tres personas a ver hasta dónde llegamos, haremos un par de partidas o una o las que sean. Y me quedé con las ganas cuando jugué la historia de jugar con Casey Jones, así que en negro. El resto cogeros quien querís. Pero bueno, no va a haber chat de voz, porque todavía no estoy planteando cómo hacerlo con chat de voz, porque algunas veces hemos usado Discord y no he cambiado la categoría del juego en Twitch. Tengo mil ventanas abiertas por lo del tener que tener el parse abierto y para poder invitar a la gente y todo el rollo. No voy a poder cambiar la categoría en Twitch. Son tortugas, ¿qué más? No, no hay ninguna tortuga aquí, pero bueno. Vamos a hacer el modo supervivencia este, porque a ver si llegamos un poquillo más lejos. Esto ya lo vimos, tírale. Dimensión Edo, siempre me toca la dimensión Edo, la del cómic, que no me quejo, pero aún así ojalá ver otras. Intentar sobrevivir, eso es todo. Aunque podemos revivir a los aliados con L1 y eso. Mirar a ver si os podéis mover, pegar, hacer mofas, cobrar y todo eso. Ya digo, tengo que pensar a lo mejor al poderlo hacer con chat de voz, pero eso a lo mejor tendría que hacer alguna prueba. Cuidado, no le pongáis pausa, si es posible. Intentar... No, intentar nada. Que a lo mejor algún día lo intentaremos hacer con chat de voz, pero es que como alguna vez hicimos cosas con chat de voz... Transformación... No sé quién gana la votación. Supongo que el primero que se mete en el sitio, pero yo por si acaso me he embalado. Porque cabe la posibilidad de que solo se transforme uno. Y no sea yo. Me cago en... Pensaba que se transformaría el primero en entrar por ansia. Pues nada, spamea lo que quieras. Hinchate. Y la calidad de Discord, la calidad de los micrófonos del personal, no siempre es la mejor. Entonces... En principio, mira que solamente estamos jugando tres y hay un caos que te mueres con los especiales. Podríamos recuperar vida, pero tenemos bastante vida. Ah, toma, pues elegir lo que queráis. De todas formas, me da igual. Ah, gana la gente que es más... No, creo que si se meten dos es al azar. De todas formas, cuando completamos desafíos de universos, o sea, coger las piezas yo creo que va a ser valioso eventualmente. Porque... Te activan pasivas para los personajes. Consigues nuevas habilidades e historias como conseguías en la historia. Así que a lo mejor rushear piezas sería bueno. La energía infinita está bien, pero... Quiero piezas a ser posible. Por avanzar de nivel. Aún así, este juego no sé cómo se suele ocurrir hacerlo a seis personajes, macho. A tres ya empieza a ser un caos. De todas formas, también, esto es una prueba. Más que nada, que lo hicimos un poco... De ayer a hoy, prepararlo. Lo de que la gente se descargue el Parsec en el Discord. Pondremos... De vez en cuando, a lo mejor, para hacer alguna partida o sugerencias. Porque como Parsec, te permite, básicamente, conectarte al ordenador de otra persona. Ahora mismo tenemos vida, tenemos energía. Pasemos de edad. Me gustaría organizar cosas en plan Mario Party, historias raras. A lo mejor, juegos que normalmente no se podrían jugar online de ninguna de las maneras. Juegos clásicos, juegos de emulación, juegos... Rarunos, que tengan solo cooperativo local. Ahora mismo la posibilidad está ahí. Luego me gustaría hacerlo con voz, ya digo, pero... Eso lo tengo que plantear con un poco más de tiempo. Porque es que no me gusta, como algunas veces, con el chat de voz, pues... Se oyen cosas raras de fondo. Hay gente que sí quiere, hay gente que no quiere. No me he dado cuenta del coche para nada. Entonces, no sé. Habría que organizar, a lo mejor, un grupo medio estable. También lo haríamos... Solo así un poco... No es una cosa que, a lo mejor, hagamos todas las semanas. No lo sé. Siempre se puede reservar un rato, a lo mejor. Pero como no puedo hacer, tampoco muchísimo live stream. Quiero transformarme alguna. Si puede ser, si no, nada. Pero bueno, sí. Pegarle palizas a la gente. Oye, por cierto, luego... Soy yo el transforma o... Luego también me gustaría saber la gente que está, que son... Bueno, un par de personas del chat. Mr. Dark y... Y Johan. Si notáis retardo y todo eso... Se ha intentado matar a otra gente, pero por lo visto... Con wifi no les ha ido bien. Esto no sé lo que es. Solo por curiosidad. Meteros donde queráis. No tenéis por qué seguirme, eh. Yo me voy a meter a lo raro. Ganas aceleración... Cuanto más pegas, creo. Tres rondas. Ah, jefes. Intentaré seguir transformando todo lo que pueda. Me va a durar poco. No puedo esquivar con el jefe, que es lo malo. Nooo. Así que he cuidado con ahí, con... Tu vida. Está usando chetos de mofas y especiales... Que alguien la detenga. Yo siempre tengo problemas para meter un multis, y no sé. Eh... Deberíamos coger... Esta vez yo creo que... Lo que queráis, pero bueno. Avanzar es bueno, pero la energía nos podría venir bien. Energía ilimitada. ¡Ay, Dios! Hay ataques especiales en el aire. Lo había olvidado por completo. Recordad que si mantenéis el botón de atacar pulsao, hacéis un ataque cargado que rompe defensas. ¿El coche avisan cuando sale o está saliendo traición todas las veces? No me estoy dando cuenta nunca. Usualmente suelo darme cuenta. Vamos a cambiar de dimensión, si puede ser. Por mí. Estamos todos con poca vida. No me lo voy a jugar. Ah, sí que avisa. No me he dado ni cuenta. Ah, cuantos más golpes pegas más rápido vas. Eso puede ser hasta malo. Ah, perdón, perdón, perdón. Se puede revivir a la gente. Me cago en. Sabía que iba a pasar. Voy a morir, voy a palmar, voy a palmar. Uy. Necesitamos vida. Mucho urgente ya. Es energía, pero me sirve también. Aunque podríamos haber cambiado de dimensión. A ver si vemos la tercera, uno de estos años. Yo solo veo las dos mismas siempre. Imagino que sean las dos primeras siempre. Poder ilimitado al máximo. Sé todo lo que está pasando. Pero mira, estoy haciendo golpes. Ah, se me acabó. Y se me acabó la vida. Y a Usagi también. Estamos jodidos. No, no te van a dejar. No te van a dejar. No lo intentes. Por suerte, si son de estos dos cargados los últimos que quedan, sobrevivimos. Para tontería. No, no son los últimos. Suerte que son tíos de escudos que no son muy activos para atacar. ¿Qué potra? ¿Qué ocurre? Ah, vida. Bueno, creo que estamos Game Over de verdad. Creo que estamos Game Over para siempre. No me digas. Qué guarrada. El hueco es malo. Ahora dan vida, sí. Llevan 20 rondas sin dar vida. Uy, pues esta ronda era fácil. Caguen. Por un poquito. Eso es. Por lo menos quiero ver una nueva edad, aunque esté muerto. Una nueva zona, dimensión. Eh, revivimos al cambio de zona. Menos mal. Aunque no con toda la vida, por si acaso. Omnicanal 6. Futurillo. Estoy vivo, mamá. Aunque no se sabe durante cuánto tiempo. Me ha quitado dos de vida el de gracia. Voy a morir, ya. Que le den por saco a todos. Por si acaso. ¿De dónde sale, colega? Me pilló. Estaba queriendo esquivar, macho. O sea que también está jodido porque empezamos con media vida. Tener cuidado. Creo que voy a morir en este... No, 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 no. Estamos jodidos. Si es que es muy complicado revivir. Con de tanta fiesta. A lo mejor tendríamos que guardarnos los especiales para... Por si había que revivir, hacer una limpia y revivir entonces. Esto ya lo he vivido. Elige lo que más rabia te dé. Luego decir si notáis que hay algún lag o alguna cosa. Pero no, el parcel la verdad es que suele ir bastante bien, macho. Es... Es bastante bueno cuando puedes jugar y no estar muerto, claro. Me pregunto si habrá referencias con las cosas que han salido por atrás, pero no sé. El lore, mi lore de las tortugas ninja del 1987 está anticuado. No sé qué es la vaca esa. Hay un poquito de lag, pero nunca va a ir exactamente como si estuviera jugando en local, pero... No, pero yo lo he usado algunas veces y no he tenido mucho problema. Ah, lo que tengo que ver es cómo poder... Porque hay un chat incorporado en el parsec, pero al host, o sea, al que aloja, no le sale. O lo tengo escondido y no sé cómo ponerlo. Pero bueno, eso es un problema para otro día. Que siempre es mejor a lo mejor que hablar por el chat de Twitch. Poder infinito que desaprovechar. El poder de cara ya está mucho. De todos los poderes estos en los que te pueden mover mientras lo haces, la verdad es que están bastante rotos. Casey Jones no puede moverse al hacer el especial. No, la moto puro. ¿Qué hora tenemos? Si estáis, a lo mejor podemos hacer un intento más, a ver si no me muero inmediatamente. Pero veis, mira, te dan vida extra, te dan cosas. A mí no me dan nada porque he muerto todo el rato. Ah, no, sí, las paletas de colores. Lo voy a dar a intentar otra vez, pero me dejan elegir el personaje, ¿verdad? Sí. Usemos, donatelo, quiero rango. Y volver a no tener puntos ningunos. Pero sabes qué, ahora soy de las tortugas de 2007. Una última. Esto no va a ser muy largo porque se ha hecho bastante tarde entre unas cosas y otras. Y empezamos siempre en el cómic. Pues nada. Pero da igual, no puedo usar... Eh, la verdad es que queda bien el sprite con los ojos en blanquito. La imagen... No tanto, pero... Vale, donatelo tampoco es de los que se mueven, no me acordaba. Pero bueno, da igual. Soy donatelo, tengo rango a casco, porro. Eso es, en este tipo de juegos siempre está bastante cheto. Aprovechar la... Por cierto, la transición está para cargar el poder. Si queréis. Debería, debería ir a... Debería ir a lo que habéis ido vosotros. Pero yo veo Pau y digo, pues a eso. Cuando os tengáis que ir, os vais. Y es que ya digo, se ha hecho tarde y normalmente no será tan tarde. Pero es que hoy ha sido un día fecio. Y esto ha sido todo un poco de improviso. Las cosas... Usted, ¿por qué he corrió tanto? He hecho algo raro en el que he corrido... Más rápido. Casi me caigo al barranco antes. Y no sé qué he hecho. Ah, ¿sabes qué? Hay ataques en cooperativo. A lo mejor hemos hecho algo de eso. ¿Sabes qué? Nunca sabemos cuándo va a poder volver a aparecer. Esta vez no voy a pecar de... De ansias. Si veo vida, cojo vida. Ah, ya sé lo que hice antes. Hice el deslizamiento. Que es dos veces correr y a la X. Vale. Intentando saltar. Hice un deslizamiento y me caigo. Bien, bien, bien. Mejor. Alaa, Dios, qué mal gasto. ¿Sabes qué te digo? Guay, guay. Tengo un plan. Ah, mi plan. Eso hace sin querer. Coger lo que sea, pero coger algo. Vale, esto ha sido un mal gasto. Guau. Guau. Fácil. Si las primeras rondas son fáciles. Sí, creo que me uno a pasar de ronda. A ver si nos curan, por cierto. Estaría bien, sería un detalle. Edo, las dos primeras creo que son siempre la gris y la verde de forma intercambiable, pero mucha casualidad, ¿no? Que las haya visto tantas veces. Hola. ¿Quién tiene una especie que lo va a usar nada más empezar? No, 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 no. Huye de ahí. Esta vez esquivaré a los jefes, no como antes. Tengo el rango y tú no. Ah, vale. Me estoy siendo un poco cobarde, pero vale. Mira todo mi rango. Cuando pillas el truco a esquivar, la verdad... Uuuh, necesitamos vida de nuevo. Intentaré guardarme el especial por si hay que salvar a alguien, aunque también la vida sigue estando un poco regular. ¿Serán? Vale, no. Y voy a cancelar. Pero no sé si... No te garantizo que vaya a poder. Nada. He perdido toda mi vida. Tío, tenía que estar el tonto a la esquina. No me lo puedo creer. Ah, complicado. Y he perdido toda mi vida. No me lo puedo creer. Estoy a un toque. He saltado dos veces. Digo, me matan. Esto a lo mejor es algo de vida. Es un sushi. Vale. Aparece sushi, que supongo que será vida cuando haces combo. Creo que es un combo de 10 golpes. No me da tiempo nunca a leer las cosas. Uuuh, tenía que haber cargado el especial. No, pero da puntos. No da vida. ¿Qué es eso? ¿Qué estafa es esta? Más 10 puntos. Qué inutilidad. No, no vas a poder. Sobre todo no con ese botón. Eh, toma tus 10 puntos. Es lo que querías, ¿verdad? Cuando viste un sushi y lo que pensabas que iba a ser. Para nada. Eh, ¿por qué has vuelto? Eh, ¿dar puntos te da vidas? No, cuando subiste de nivel te consigues vidas extra. Porque con caray tengo más... Como la jugué cuando lo jugamos, tengo más cristalicos. Entonces tenías una vida extra. Eso no vale. Eso es trampa gorda. Si los he dejado de coger personajes al azar, me cojo siempre al mismo. Yo también. Es trampa. Trampa. Trampuza. Mira, la vida es que no falla. Bueno, aquí revivimos, por lo menos. No pasa nada. Tenemos susis. Estamos salvados. Eh, nueva partida, por lo menos. Mira. Oh, Dios. 8 bits. Es magnífico. Me encanta. El juego extra está currado. Aunque cueste... Creo que eran 8 pavos el DLC. ¿Sabes qué? O sea... Seguro que luego es la gente típica... Ah, no. 8 pavos es que es muy caro. ¿Sabes? Yo no pagaría 8 pavos por cosas de estas. Dice una persona que luego a lo mejor tiene, ¿sabes? El tic azul en Twitter. O sea que... Sabes que hay cosas peores en las que gastárselo. Ey, nos han puesto un filtro CRT también. No me he dado cuenta. Ah, no. Lo siento. Quiero transformarme, pero... Quiero vivir. Por una vez. Oh, a lo mejor estos escenarios pueden estar basados en el... De las tortugas ninja de la NES. De verdad. La pregunta es... ¿Esto es un barranco? La respuesta es sí. Ya he hecho yo la... Ya he hecho yo el experimento. Pero es que era la única forma de saberlo. Wow. Me han hecho todo el pinball. No sé dónde estoy. Ahí estoy. Susi. ¡Ah! Ah, que hay torretas también. Qué ilusión. Qué buen mapa. Pero si tiras a la gente al barranco, la verdad es que mejora la cosa. Puedes tirar al semi-jefe. Susi. Debo coger el Susi. Mis 10 puntos seguro que son importantes para algo. Hay un montón de Mausers de estos grandes, ¿no? Pero bueno, si se tiran al barranco... Me importa menos. Oye, ¿saltamos más alto aquí o me lo parece a mí? Ah, 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 ah Debería abusar más de los especiales, la verdad No sé dónde estoy Y no sé por qué tengo cero de vida Wow, no te creas que quito demasiado Con el especial, esta gente empieza a tener vida Supongo que sale por el desafío del tercer nivel Spamear especiales, 20 es mejor que 10 la última vez que mire Aférrate a esa transformación Que la verdad es que Hunde Este mapa hay que superarlo rápido Por cierto Porque barrancos y porque la gente Dispara, lo ve, Dios Disparo y al barranco, maravilloso Ah, buen respawn Estaba prestando toda la atención Voy a morir, por cierto, que lo sepáis Gracias por cubrirme de la bala 30 sigue siendo más que 20 también Voy a morir Porque no sale vida ni aun que le pagué No pensar solo especial Y ni siquiera Cuidado, cubrir A ver si puedes Oye Una cosa es que no realiza, otra cosa es que no lo intentéis Oh, qué buena ha sido esa Es especial Ha venido genial Pelo Porque estaba el ninja Y vamos a palmar todos Por cierto, que lo sepáis Menos Usagi Que tener toda la vida de la transformación de antes Tío Me como todos los ataques que vienen por ahí Perdios Pero todos Este un toque otra vez Yo voto por esto Aunque la transformación da vida extra Pero esto Tenemos la seguridad de machacar el botón Esto tiene que molar cuando tienes las Las tortugas ahí al máximo Y puedes Hacer luego ataques de nivel 2 Y el modo este cheto Me pegaron un tío De por la izquierda Me ha mandado el otro punta No, intentar Defender Si no es imposible revivir Da igual Dejarme morir No vais a poder Vais a perder toda la vida Seguramente ¿Qué es lo que suele pasar en estas cosas? Coger 30 Cambiamos de dimensión Bueno, con 10 también Pero tío Y los poderes interesantes Harán nada más que están dando piedrecicas Que no te digo yo que no Vayan a venir bien Pero Pero estamos con la vida bajo mínimos Intentar revivir Es que es Es muy arriesgado Necesitas a dos personas Para revivir Una persona para que reviva Y otra persona para que haga el especial A su lado Para que no le peguen Cuando revive Ay, tenía que haber hecho esto antes Voy a morir Hay que tener la concentración al máximo Joder Es que en cualquiera que sale Ataque aleatorio Uy, qué daño más Ataque random Uy, ¿ves? Qué dolor más random Ah, pfff No, bueno ¿Sabes qué? Esto Si lo hacemos a 3 Podría molar Lo de dar vueltecitas Al principio Pues nada Pamear especiales Al fin y al cabo Es lo que se acaba resumiendo El juego este ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tanto ataque por si acaso No hay nadie No importa Ah, que son motos Lo que viene Me guardo este especial Velo ignorado No, no Mi vida Mi vida Oye, ¿tú por qué llevas una máscara? Vida, por favor Solo una vez Ah, gracias Solo una vez Por la misericordia Qué sufrimiento Pero ahora esta vez Sí que vamos a llegar lejos No lo puedo yo de creer Especiales Que no caigan Que no caigan Esta vez No, satanás Ah, que no había Vamos a ser pequeños También por ahí Yo pensaba que había terminado La ronda Uh, pues nada más Lejos Vale, nos vamos a hinchar Esta vez Esto es raro Quiero algo raro Ah, doble daño Pero doble O sea, doble ataque Pero doble daño Y eso es malo Ah, en un jefe Qué divertido Doble ataque Turnémonos Para hacer especiales Rápido ¿Dónde está? Pensaba que se iba a cambiar de sitio Los ataques dobles La verdad es que se notan Estrategia barrio bajera Oh, papá Llámame al circo Noor El que quiera verte Que venga pa' casa ¿Quién será? ¿Quién será? Ah Au Siempre lo mismo No vale Estaba haciendo un especial Lo juro Hostia Doble de daño Claro, he cobrado No sé si la transformación puede revivir A lo mejor sí Pero por si acaso Aprovechate que estás cheto A ver Dejarlos Se han quedado empanaos No vamos a quejarnos No comprenden el concepto De la cinta transportadora He visto el mazo caer De la cámara lenta No, esta vez no te van a dejar Defiende Gracias Trabajo en equipo Y por trabajo en equipo Quiero decir Suplica a los compañeros Que te revivan A mí me vale 10 segundos solo Para elegir Es demasiado poco tiempo Hay que hacer un estudio De mercado A ver Que es más valioso Es gratis Spamea Como nunca se ha spameado Tío Estaba escribando Y me he comido la bomba Mouser Mira que estamos Una más que a 3 Y hay demasiada fiesta Esto a 6 Es la locura Es demasiado Ah, barriles explosivos Qué bonito Tienes un toque de vida Ya está No tendrás vidas extra No Casi 4 zonas Está chulo Pero joder Siempre te quedas Con ganas de más Eh, más puntos de vida Es interesante Más poder ninja Más cosas Si solo lo hubiera tenido antes Lo dejamos, señores Buen trabajo Luego otro día Ya digo Ideas en el Parsec Perdón Ideas para el Parsec En el Discord Porque esto tiene Bastantes posibilidades Oye, mira Ese tío con 9999 puntos Creo que no ha hecho trampas Ninguna Solo dejo caer Y 20 dimensiones Un tío con 20 dimensiones Ha hecho 20.000 puntos Uno con 2 Ha hecho 100.000 Y el otro Tropecientos millones Es todo legal Por eso No comprendo muy bien El sentido de poner Los leaderboards Estos en juegos En PC Porque aquí la gente Hace lo que le sale De los Pero bueno Lo dejamos, señores Ha sido un segundo Vistazo al modo Supervivencia Porque quería verlo Con más gente Y es más entretenido Y más caótico Pero es que este juego Es lo más caótico Que hay En cuanto te juntas Ya 2, 3 personas 4 Se lía parda En 0,5 segundos Es una locura Pero bueno Y sobre todo por lo de Ah, venga Especiales Especiales Hay una cosa que mola bastante Que vi Que en modo arcade Puedes poner Cosas customizadas Y una de esas cosas Es no poder No poder hacer mofas O que las mofas No te den No te den especial Porque es una cosa Que está muy cheto No sé El juego se acaba convirtiendo En esconderse en la esquina Hacer Hacer mofas Especial Hacer mofas Especial Y es como Yo creo que esto no era así Como había que jugarlo Pero eh ¿Por qué no? Y además hay muchas cosas Que se pueden cambiar aquí Interesantes Pero bueno Nos vemos La semana que viene Porque mañana no puedo hacer Live stream Y a ver si No sé si la semana que viene O para la otra Hay que pensar algo más Para hacer con el Parsec Pero es que ahora mismo No vienen así muchísimas cosas Solamente Y lo más importante Es que como es en PC Podemos hacer cualquier cosa O sea Hay fangames E historias Que a lo mejor Se podrían hacer Ya veremos Hay que organizar algo Venga Lo dejamos Por ahora Hasta la semana que viene Señores A dormir Adiós No vienen así No vienen así